Entristece al Espíritu Santo, pero yo creo que es aún más fácil entender que es posible que nos hacemos la moral, y yo quiero que escuchenos y voy a decir todo, todo, lo que Dios en su palabra nos dice que hagamos, porque no hagamos, que para nuestro beneficio es también. Gracias.